¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes a esta hora que son las seis de la tarde, no les digo qué día porque estas anécdotas pegaceras no salen al día siguiente, ya lo saben. Vamos a continuar platicando con raza, me da gusto, fíjate que me han dicho, muchos con los que he platicado, que mucha gente allá en Estados Unidos, dígase en Texas, ¿Verdad? Pues te, técnicamente, mucha gente le gusta ver las anécdotas pegaceras, qué bueno, ¿No? De hecho, estas anécdotas pegaceras están hechas para todos, ¿No? Nada más para los americanos, también para nosotros los mexicanos, porque donde aquí hay musiqueros, raza, digo, así como yo, ¿Verdad? Que nos gusta, que vamos, que nos gusta pararnos ahí, ver el tecladazo, el que toca la batería, el que canta, no sé, el que tú admires, ¿No? Y bueno, también en Estados Unidos, por supuesto, muchos músicos de que estuvieron en México, actualmente muchos radican en Estados Unidos, por eso, en este en este caso, vamos a platicar con con alguien que está, por ejemplo, allá en la Unión Americana, actualmente, vamos a saludarlo, él que estuvo aquí en Reynosa, algún tiempo estuvo con un grupo llamado Diamante, si no me equivoco, y posteriormente, actualmente, trae su proyecto musical, que se llama Grupo Romance Musical, como quiera, él ya nos lo dirá mientras lo saludamos. Muchas gracias, muy buenas tardes, saludo a mi querido Jorge Moreno, ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Te paro, con Mauricio Maruquinos, todo el vacío, de verdad, me siento bien halagado de que, de que me des la oportunidad de, de primeramente de platicar, ¿Verdad? Que es lo más importante, de conocerlo, de, de, ¿Verdad? De compartir, compartir más de todas las anécdotas que vivimos porque somos de la época y pienso yo que independientemente Dios nos dio la oportunidad de vivir la mejor época, yo pienso, porque ahorita está muy bonito todo y todo lo que tú quieras pero nada, nada, nada más bonito como la época que vivimos nosotros eso pienso yo, yo creo que los músicos, como tú que estamos más o menos de la misma edad no nos dejarán mentir que es la mejor época que vivimos porque se vivía la música de corazón ahorita se hace diferente todo pero bueno, lo importante es que seguimos en esto quizá algunos tienen otros pensamientos y uno se encajona en ciertos pensamientos pero bueno, cada quien tiene su forma de pensar y eso es lo más importante mi nombre es Jorge Moreno y bueno, ya ves que la pregunta es de dónde nacimos y todo yo sé como tú, tengo dos nacionalidades fíjate que yo nací en Durango pero nomás crucé la primaria y me fui para me llevaron para para Reynosa fíjate lo que es bien bonito porque mi abuelita me acuerdo que iba iba para Reynosa un seguido va porque para ver a su familia a su hermano un tío y después que fue tocó que estaba la feria y todo ese rollo y ella sabía que me gustaba mucho la música de hecho pues yo desde mi tío era el hermano de ella que fue quien me yo pienso que el precio me motivó a mí a mis primos yo un gusto platico de mis primos también obviamente cuando llegó mi abuelita y me dijo sabes qué en Reynosa su primo trae un grupo y yo le dije no pues vamos y hombre vamos me acuerdo que hasta en el tren lo seguimos manejamos digo caminamos como con muchas horas en el tren desde Durango a Monterrey y yo en Monterrey hasta en la madrugada otro tren ya me iban robando las maletas y fue un rollo entonces tiramos a Reynosa imagínate fue lo más bonito para mí saludar a mis primos y todo y saber que tenían un grupo que andaban y yo realmente yo duré con ellos un tiempo como de cargador como todos empezamos todos los músicos la mayoría empezamos a tocar rápidamente entonces empezamos a pues empezamos desde abajo obviamente a cargar a instalar las cosas y hay poco a poco aún aprendiendo yo ya tenía pero realmente no sabía tocar me gustaba mucho la batería y así pero fíjate lo que son las cosas realmente ya cuando ahí en Reynosa me empecé a porque ahí con mis primos y todo de hecho yo me dormía ahí donde teníamos los momentos ellos tocaban también los equipos así quinceañeras bodas y eso en aquel tiempo estoy hablando del 88 aproximadamente noventa y cinco pero los primeros pues fui cargador fui este pues en las luces yo ponía todo les ayudaba con todo eso en tela del equipo ajá pero pues poco a poco no pero brother no tiene nada de malo digo ser cargacables digo como lo dicen para menospreciar a la gente ¿no? o sea ser cargacables no tiene nada de malo todo el mundo tiene derecho de empezar de una manera ok espérame pero te paro tantito ok ya me dijiste que naciste en Urango y te fuiste a Reynosa estamos bien pero en qué año naciste no me dijiste brother bueno yo es que tengo dos como se llama así como tengo dos nacionalidades tengo dos fechas de reconocimiento una cuando me autizaron dijo y así que le hago más caso a la que me la autizaron ok yo soy de setenta y tres ¿setenta y qué? ajá setenta y tres ah setenta y tres no pues somos de la edad brother yo soy de setenta y cuatro así que ahí andamos cuarenta y somos de los chavos rucos brother no te agüites somos de la época donde vos sabes la mejor época yo pienso es inolvidable todo esto que estamos recordando brother yo soy musiquero y lo he dicho y te lo voy a decir a ti también yo soy musiquero desde que tenía doce años estamos hablando de la época del ochenta ochenta y tantos ochenta y seis ochenta y siete yo de acuerdo contigo lo que fue la época de los ochentas y noventas fue lo mejor de la música tropical ok porque acuérdate que después vino el cambio cuando vino lo norteño y ya después lo norteño pues ya es que vino vino lo de quebradita y luego vino otras ondas y ahorita pues anda la banda creo que la banda es lo que anda fuerte ahorita pero mira aquí lo importante aunque sean géneros los que van entrando y saliendo como quieran los tropicanos se acaba se disminuye pero no se acaba no se acaba no se acaba porque acuérdate una cosa y te lo voy a poner fácil si tú vas a ir a una quinceñera no van a contratar una banda papi van a contratar un grupo tropical sí claro o sea si contratas es una banda es porque lo quieres o por borrachera pero no te van a contratar una banda para que amenice una quinceañera una boda brother o sea por eso te digo un grupo un grupo tropical o norteño nunca va a dejar de existir porque eso siempre se necesita son de las cosas que siempre se necesitan en la cuestión musical en este caso yo sé y por lo que he visto y gracias por cierto te agradezco ahí para que la razón sepa ahí en mi canal de youtube y facebook hay un hay un tema precisamente que me acaba me acaba de pasar mi amigo jorge de su grupo romance musical ahí para querer echar un ojo está bueno el tema por cierto es un cover verdad pero está está buena la canción que escogieron se oye bien se oye bonita se oye fina la canción la verdad me gustó y ahí está raza los invito para que digo aparte de que jorge platique con nosotros un poquito de su historia pues también conozcan un poquito de la música que ellos están promoviendo allá en eeuu amigo mío ok nos quedamos donde estábamos llegaste con tus primos los que tenían grupo lógicamente empezaste como debe ser desde abajo cargando acomodando y todo eso como se llamaba el grupo de tus primos no dijiste si fíjate que el grupo diamante mi primo que al cual es importante te lo voy a nombrar para que como un agradecimiento porque toda la vida voy a estar agradecido con ellos porque si no ha sido por ellos realmente yo no no hubiera seguido el esto de la música porque ellos fueron los que realmente siempre me de esta forma me inculcaron y me apoyaron y nunca nunca me nunca me como te diré o sea nunca me son personas que no son envidiosos vaya que saben algo te lo enseñan o te lo si siempre se dan ánimos y eso es lo más importante mi primo Mario no era que cantaba la banda tiene igual y lamentablemente ya casi no pues él ya casi no anda en el grupo porque el grupo lo traen los hijos de ellos que son mis primos también pero si Mario no era que era que cantaba y tocaba los cicados mi primo Javier no era que era el segunda voz también cantaba y se enterra y bailarines que en aquellos años se utilizaba traer bailarines y nosotros traemos tres de hecho los alumnos se llama Javier Castillo que está en Houston mi compadito también le mando un buen saludo también a él hace un poquito nos acabamos de contactar por Facebook y le mando un gran saludo a él a su familia por supuesto en el bajo estamos de Ida Ida Reynosa Manuel mi amigo Quique en las prescuciones en las tumbas Enrique Solín también seguido en contacto y por si José Ángel Flores en la batería le llamo Tim también él y luego después ya le iba a tocar el bajo bueno mi primo Armando Armando era aquel que se encargaba de la 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 que se llevaba con la regulada y todo ese rollo y también voy a nombrar a a a un de ellos que también yo no asumo mucho el güero el el que se encargaba de la de la imaginación no imagínate que estaba bien completito y este y cuando ya cuando ya yo empecé a tocar ahí unos bandecitos y mi primo me daba la chance de tocar y me decía vale y empecé a sacar canciones de ahí en el piano y yo tocaba una dos cuatro y empecé a meter el toco mi primo agarro el bajo ajá y yo como quiera seguir igual de cargador iba a pedir uno temprano o le mando a mi amigo Abel que era el que el que más siempre estábamos juntos instalando el equipo de sonido íbamos instalamos no hay tiempo andaba Montecarlo andaba ajedrez andaba probablemente Santa Polonia es el tiempo no imagínate los grupados los Jacky mi amigo mi comparito Abel que por cierto aquí está en Dallas aquí lo he visto este cuando estaban todos los grupos en aquel tiempo ya agarro yo el teclado ya mi primo agarro el bajo y pues ahí nos dijimos y grabamos un CD y empezamos a grabar porque ya estuvimos a grabar a Estudios Cadenas a Monterrey y por cierto lo que son las cosas ahí me acuerdo que ahí conocí a Algor y Garza en ese estudio porque ahí estaban grabando en ese tiempo fíjate estaban grabando ellos cuando era el grupo creo que era el grupo bandolero 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 y estaban grabando un CD ellos también ahí en Estudios Cadenas y este imagínate eso pero yo íbamos este te acuerdo que yo bien emocionado me entiendes de ver a ti a personalidades como él pues en paz estante el gran magista Gori Garza y compositor y compositor música bonita que dejó y este muchos de los de los arreglos y muchos de bueno este muchas cosas padres que dejó en la música este gracias a Dios y te digo y te digo ya después pues este duramos este cinco años yo duré cinco años ahí con ellos echándole ganas ahí trabajando me acuerdo que trabajábamos este eventos por ejemplo y salíamos a la una de la mañana a la otra de la mañana y íbamos el equipo y nos íbamos a tocar a la a la zona a la zona como le llaman a la zona de tolerancia bueno íbamos un tiempo para allá tocábamos un set allá de una hora dos horas depende nos íbamos acá en aquel tiempo estaba el lugar llamada la lambada algo así ¿de acuerdo? sí sí este un lugar ahí en la zona roja ahí no hombre pues uno nomás tira tú sabes porque porque nos encantaba la música y le queríamos seguir y nosotros no nos cansábamos porque era era nuestro sueño este hacer música y andar ahí tú sabes en el rollo ¿entiendes? sí sí aunque no nos pagaban uno como quiera siempre siempre anduvo haciendo las cosas de corazón ¿me entiendes? siempre aprendiendo algo aprendiendo este mejor que con diamante pues fuimos a tocar a fuimos varias veces a Camargo fuimos a a varios lugarcitos este a tocar este a Doctor Con Nuevo León fuimos a una vez que fuimos hasta Guadaluz en Nuevo León y o sea anduvimos este de repente nos salían tocaditas y nos íbamos nos íbamos a tocar este fuimos a no nos tocábamos digo que cuando nos mandaba el sindicato de ahí de Reynosa este que nos mandaba Aragón nos mandaba allá al Progreso de Tamaulipas allá nosotros que tocamos a través con alternamos un buen grupo bueno en ese tiempo imagínate alternar con Mr. Chivo ver a este a José Luis Alvarado al de los teclados imagínate verlo ahí este y checando sus teclados hombre es algo inolvidable ver a Oscar Maza de ahí este me acuerdo que una vez me regañó el niño porque estaba Oscar Maza en el Aragón ya estaban listos para tocar y este día me acuerdo que yo me ponía en una vela ahí para mirar a Oscar Maza cuando estaba ahí me presentaban ahí le tenía permiso que si ahí me ponían las luces ahí en las patas de las luces y este una vez estaba yo mirando y me acuerdo que estaba enloqueando una una revista de bateros me acuerdo y se dijo y volteó en mi vídeo y así como regañó como cuando regañé y así como que se desahuitó pero esto te digo son cositas que uno siempre se lleva ¿me entiendes? quizás para ellos son cosas este cosas que no no posibilidad que no no le tomaron importancia vaya pero yo sí todo eso que miraba una vez me aceptó una coca ¿de acuerdo? yo compré una coca y me había pedido unas cocas ahí y me dio una a él no pues imagínate que se tomara una coca que yo le había comprado o sea que yo se la regalaba no hombre es algo bien especial son cosas que uno nunca olvida y eso te va haciendo como que es como si le va tomando mucho más amor a esto de la música porque te das cuenta de cómo cómo son las personalidades que uno los músicos que uno admira que uno quiere el vampiro también que una vez también ahí en Reynosa no hombre es muy bonito todo eso cosas bien pero bueno yo estuve con un grupo diamante de 1895 más o menos aproximadamente entonces mi familia vino para acá a Estados Unidos y yo me vine para acá también y me vine para acá y en el en el 96 más o menos después como un año de que me salí me vine para acá en el 95 final del 95 y este de aquí pues empecé a trabajar en algo que pues a mí no me gustaba porque a mí no realmente yo tenía otra 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 visión yo quería ser músico quería ser famoso quería ¿sabes? esa era mi visión de ese tiempo mi sueño ¿no? yo seguía buscando la forma de acomodarme con un grupo pero para que ya era más difícil porque era tiempo para acá ya había grupos pero había grupos ya acomodados había grupos ya formados era difícil que te metieras en un grupo famoso en un grupo que estuviera trabajando y aún yo seguí ahí buchándole buchándole fíjate lo que son las cosas un hermano mío porque le dije vamos a buscar a los bares a los grupos por ahí para acomodarme para empezar yo también a hacer lo mío porque yo tenía mi trabajo pero yo siempre pues quería la música obviamente y todas las cosas una vez fuimos a un lugar un lugar se llama Los Robles por cierto la gente aquí era que el tiempo se había acordado este está ahí por y llegamos ahí y estaba tocando un mariachi y por cierto bueno después ya fue y puso a mi amigo también este y oye pues no voy buscando ahí y miré para ti pues ahí que está en este lugar y ya no se empezó el grupo ya nos sentamos ahí yo nunca he tomado ni nada pero siempre me ha gustado poder entrenar nuestro novio de la música nos sentamos ahí pedimos una chorita y hay una huita algo y estábamos ahí sentados esperando que empiece el grupo oye pues no voy empezando el grupo y este y fíjate lo que son las cosas me fui encontrando a mi gran amigazo José Luis José Luis no me acuerdo su apellido que andaba con Santa Polonia en los teclados en aquel tiempo él tenía un poquito más potencia musical y fíjate y me lo encontré fíjate lo que son las cosas siendo el mundo tan como ser el mundo tan pequeño no que este pues yo me vine de allá y aquí me lo encontré a él fíjate a José Luis este nos dimos fue lo que ya éramos amigos porque ya nos conocíamos de allá yo llegué a ver allá tocando yo lo admiraba a veces te acuerdo una vez tuve un accidente él no a ver si ya cuánto había o sea no sé la verdad pero una vez tuve un accidente y me tocaba sentado el teclado porque tenía un pie enguesado yo que sabes un accidente en una moto o algo así algo de nuevo pero y este oye cuando que lo encuentro ahí y este pues ya tocó ahí y lo saludé ya me acerqué a Ida pues yo con toda la confianza porque pues yo que onda y a los de nuevo dije yo soy de Rinoza y este estoy así 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 Jorge Moreno y este andaba con un grupo diamante ahí en Rinoza y yo te conozco y ah en serio como ya me saludó y no me de bien buena onda y me dijo yo no y yo no y pues ya estoy aquí estoy viendo a quien habla y digo este y pues ando a ver a ver no me acomodo por ahí sabes de alguien ahí me echas un dijo este que sabes no tocas bajo y le dije si toco bajo y guitarra también un poquito le digo ya cómo está me puedo acompañar él no trae guitarrista nada más tenía eran tres nada más la batería era un señor se llamaba un este un tijerina de Nuevo Laredo de Maulipas por cierto y este y él en el teclado del bajista la verdad nunca lo conocí porque fíjate lo peor de todo para el bajista agarré el brazo me dijo prestele el brazo y se va a entrar un palomazo no pude agarrar el brazo empezamos a tocar las de Ramón de Rayala y ahí unas rancheritas ahí empezamos a tocar oye yo vea problemas con él con el bajista porque yo ahí le dijo que a tú yo no sé si ya se iba ya se andaba saliendo el señor este ya señorón bueno para tocar el bajo pero me dijo estamos ahí yo estoy echando a Palomazo y me acerque y me dice hey ¿quieres tocar conmigo? le dije pues sí le digo que no hay una oportunidad aquí ¿cómo no? imagínate de eso estoy pidiendo mi limón y yo quiero ya tocar me dice no no hablamos ni después no voy a pagar ni nada nomás le dije sí yo me quedo yo yo quiero tocar ¿quieres pedirle la guitarra? dijo no no y le habló el bajista le dijo ¿as qué? y lo ya estuvo y fue el carca en el bajo ahí lo despidió en serio o sea si me sentí medio mal pero pues no sé qué problema trae en ellos la verdad pues ya y de ahí para acá me hace cuenta que ahí estuve por ocho meses con él con un grupo musical gracias a Dios y ahí aprendía hasta a cantar porque yo en el reino no cantaba en el reino no más era la guitarra y no más o sea yo me encargaba de mi de la música y eso me dio a uno y los demás hacían su trascura el primo el cantante la voz y todo entonces este chavo me enseñó a hacer segundo me enseñó a cantar me enseñó a hablar y la verdad le agradezco bastante a José Luis no sé si esté en el valle o no sé dónde esté la verdad tengo ya mucho tiempo que no no se ve donde quiera que esté llevando un saludo yo le agradecimiento porque gracias a él yo me enseñé a segundear digo ahí a hacer segundas me enseñé un poquito a hablar me enseñé a devolverme a no tener miedo al micrófono porque él me decía yo canto y me decía tú puedes y siempre me estuvo con nombre el chavo posturado y me ayudó a cantar gracias a Dios y yo me hecho meses con él después mi hermano también toca batería entonces yo le dije mira porque el baterista iba a ir para Chicago el primo de él tocaba la batería y aquel tiempo después dije mira mi hermano toca batería pero él está en el valle y él me lo traigo y él jala también no sí tráetelo y yo sin comodidad encarnada o sea mi hermano me lo traje allá del valle Pepe mi hermano José Luis me lo traje y estuvo viendo ahí conmigo pues yo estaba casando cientos también y ahí con mi esposa y este estuvo viendo ahí él su esposa y su niña y hombre a las dos semanas regresó el primo de este chavo de José Luis y me dijo sabes que ya va a decir mi primo otra vez y pues tu canal lo vamos a pasar a las tumbas y le vamos a pagar tanto o sea menos de lo que supuestamente habíamos quedado dije no José Luis pero yo me traje mi canal de allá como él tenía pues tenía un trabajito allá y estaba viviendo con la suegra dije pero pues él estaba bien allá y le dije mira ya no y dije pues que viene mi primo otra vez que le fue mal allá y total pues me hizo lo mismo que le hizo el bajista bueno en el tiempo no me hizo lo mismo porque él no me corrió y le dije entonces sacar a mi hermano de la lotería era un 28 de febrero por cierto entonces que le dije hasta aquí hasta aquí toco entonces contigo también porque a mí no me o sea no no estás tomando en cuenta lo que yo hice por mi canal y bueno traje y total hasta ahí llegamos pero antes de eso como eso fue en febrero antes de eso como en diciembre habíamos tocado en un eventito que en un cumpleaños de un chavo que salió de aquí de Dallas y ahí me encontré ahí tocamos con un grupo se llama Grupo de Feo un grupo de Feo y nosotros nosotros estábamos de planta se llama el lugar se llama La Sombra está por la dentro la gente de aquí de Dallas va a recordar esos tiempos la de entonces la calle y ahí estaba La Sombra en un bar y ahí tocaba ahí tocamos de planta nosotros todos los practicamos los miércoles los jueves creo no recuerdo en ese tiempo llegó el grupo de Feo llegó a instalarse ahí no me pusieron sus mochinitas sus masquillas no me dijeron entonces el feo estábamos sacando el stage porque nosotros éramos los de casa y ahí llegaron hubieron una mesa de millar y total o sea llegaron se acumularon pero ¿sabes? ¿quién era el teclarista con ellos? en ese grupo ¿quién? estaba el teclarista ni más ni menos que Raimundo Marroquín el que compuso la de muñequita el tío el tío el tío Raimundo andaba con ellos en el tiempo cuando yo los conocí cuando yo los conocí y los saludé yo me quedé o sea tocaba tocar un padre otro grupo me gustó entonces yo yo ya esto fue en noviembre un noviembre y hay cuenta que pasó en enero en febrero fue cuando yo ahí leí mi número a Ramón Guerra por cierto le mando un saludote y un gran abrazo que sabe que lo estimo mucho y que siempre tuvimos una muy buena relación porque entré con ellos ese día el 28 de febrero que tengo que salir de ahí mal con José Luis que sobre mi canal y eso es cierto así, hacía así le dije no, no es cierto si se va a mi hermano pues yo también le dije yo no estoy corriendo no estoy bajando las tumbas porque porque me dijo no, le dije es que no es el trato le dije mi hermano no iba a venir a ganar 40, 50 dólares por noche si yo le iba a ganar lo que yo que 80 no recuerdo cuánto ganamos en el tiempo 100 dólares y le dije no es justo le dije pero está bien entonces aquí paro yo también aquí muere todo no hay progreso amigos como siempre no se preocupen ya grabaron nuestras cositas lo que yo tenía ahí y todo y nos vimos y pues yo desde que empecé y ahora que hago me quedé sin chamba tenía mi chambita en el día pero pues yo la jugaba en la cosita en la música pues fíjate que parece mentira le hablé a Ramón Guerra del grupo de Cero que fue en el eso fue en el 95 95 96 por ahí le hablé y un lunes le dije oiga le dije ¿sabes qué? pues este sabe que si esta persona y así así nos conocimos en la sombra en aquel día así 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 digo digo si si me acuerdo de ti digo ¿sabes qué? me caes como a nivel de edu le dije ¿por qué? digo ¿sabes qué? el picadista y el bajista traen bronca y ya pues ya no se levantan no se echó a rueda digo puedes tocar hoy hoy lunes dijo vente a tal parte que es la otra parte un lugar se llamaba la otra parte aquí en Dallas en mi sala o salgo para allá salgo para allá oye pues me quedé con ellos me quedé con ellos y fíjate qué milagro tan bonito Dios pone en el camino de cada persona estuve con ellos por 12 años 12 años porque estuve con ellos ahí es donde donde me di cuenta yo que la constancia y el y el que tú tengas siempre en tu corazón buenas buenas cosas buenas costumbres buenos términos con tu vida con todo no importa que ganes poquito pero que seas perseverante que aguantes que todo nombre esto es lo más bonito porque puedes andar en un grupo llenoso 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 y pueden ser grupos famosos quizás pero nunca te vas a sentir en paz si no si no como te diré si no eres eres feliz contigo mismo o sea me entiendes o sea tienes que sentirte rodeado de gente así que tú sabes que que sientes tú el cariño que sientes la buena vibra y todo ese rollo entonces ahí no había nada nada o sea yo entré con ellos desde cuenta que siempre como que nombres nos hallamos de tal forma que continuamente duramos 12 años o sea fue algo bien bonito inolvidable yo con ellos con grupos de CER tuvimos de 95 hasta el 2017 lo máximo eso fue lo máximo tuvimos este pasamos muchas cosas tuvimos autobús compramos un camión y luego otro y otro y otro y compramos otro o sea todo lo cual tenemos mucho trabajo mucho mucho trabajo te lo juro que tocábamos todos los días más de aquí era poco todos los días ¿se puede ir de dónde? los lunes tocábamos en la otra parte de planta los martes descansaban los martes en el carrizal la gente que aquí no me va a dejar mentir que el carrizal los martes en el carrizal los nueve estamos en la frontera otro rostro los viernes en el pulpo una temporada y en el pulpo restaurante y los damos en el lupita restaurante los viernes los damos teníamos eventos cinco años o bodas y los domingos estamos en un lugar de planta que se llamaba la Z en aquel tiempo los lunes en otra parte y el martes nomás descansábamos los martes imagínate o sea era algo muy bonito porque decía es como cuando te dicen querían música querían ahora ahí hay música para que trabajes no hombre hasta que te hartes no hombre hay cuenta que era 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 nuestra nuestra rutina llegar a la casa 1,2,3 de la mañana dormir hasta los 11 11,2,2 del día este a las 2,3 ya están realizando precios a chambear o sea como cualquier trabajo de noche ¿me entiendes? algo bien bonito son las temporadas los 12 años nos las pasamos así estuve tocando antes antes de eso en un lugar se llamaba el cisne el cisne estaba por la norma y la hueca por la gente de que de ganas la gente de mi edad se va a acordar que estábamos de más tiempo el cisne estuvimos por mucho tiempo mucho tiempo estuvimos de planta los 7 días de la semana tocábamos ahí o sea era algo bien bien bonito yo creo que ya no esa época jamás puedo ver yo pienso que a lo mejor los músicos de ahora perdón este no creo que quieran ese tipo de ese tipo de trabajo grave ese tipo de de estar todos los días trabajando porque ahorita ya no es lo mismo no, ya no ya no después digo nos tocó la mejor época cuando de verdad la música la hacíamos de corazón lo hacíamos de corazón si íbamos a correr dinero obviamente todo el mundo trabajamos por dinero pero en el lugar como el metrópolis nos ganamos 75, 80 dólares por noche oye nosotros bien contentos y realmente decíamos oye pues no es tanta feria o sea no es mucho quizás es menos de lo que debemos ganar pero nosotros estábamos contentos porque hacíamos lo hacíamos de corazón o sea que sentíamos que era que era lo máximo ¿me entiendes? y yo nos agradezco por que en ese tiempo nos dio la oportunidad tenía que estar trabajando con ellos en el Copacabana en el Metrópolis en el Alacrán muchos lugares donde siempre nos hablaban hombre nosotros eran lo máximo imagínate bueno bueno bro y a ver ahí te detengo está bien esa anécdota está bien que trabajaras y que querías música ándele papi ahí está para que tenga bueno dices que duraste 12 años ¿por qué se detuvieron? ¿qué pasó? dígate que bueno llegó el momento en que Ramón mi gran amigazo Ramón Guerra que es guitarrista y el baterista era su hijo Ramón Guerra Jr. ellos se metieron un poquito a la iglesia y empezaron y así entonces ese fue casi lo primero lo más no se sabe lo que empezó como a ellos para mirar la vida diferente en el aspecto en la iglesia y todo y este y si Ramón de hecho no estoy seguro si sigue ahí o no pero 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 él cambió mucho también mucho en ese aspecto cuando también fue mucho mejor tanto con las yo no espero eso con nosotros después anduvo un tiempo con los otros anduvo con un grupo era el cantante y cantaba y tocaba la batería Ramón Guerra Jr. le mando un saludazo que siempre estamos en contacto nosotros acabamos de platicar respecto a la canción que hicimos ajá y este si entonces esa fue la separación del 2007 por cierto fue el 27 de septiembre del 2007 el último evento del grupo Deseo este ahí nos nos despedimos este en buenos términos lo que algunas cosas que teníamos las compartimos el camión era de los cuatro las bocinas algunas eran de los cuatro los poderes eran del Ramón y mío las luces aquí todos nos dividimos las cositas que teníamos ajá y en buenos términos nunca hubo problemas de que que no hablo o sea claro si había problemas en el aspecto de que tú sabes verlos todos los días de repente si te fastidia obviamente te caes gordo de repente no pasa todo es como todo es como todo es como texto de la música pero gracias a Dios nunca tuve problemas de caerse en nada era porque no cristiáramos nadie nunca tomamos lo que son las cosas nunca nunca estuvo bien oye pero pero espérame antes de que sigas este está bien oye pero me dijiste o estoy mal cuando platicábamos antes de platicar ahorita que habías tenido chance de estar con el Tropical Cerralbo o no o estoy mal no 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 en Reynosa una vez me hizo el invité a mí en aquel tiempo cuando estaba en Reynosa me hizo el invité este este me ha tomado se llama Benjamín que trae un juego esta todas mis cosas ajá si y hace que me hizo una vez me hizo un invité a mí me invitó pero pues yo estaba con mis primos yo no podía yo yo dejarlo entiendes yo para mí lo más importante era pues el apoyo que siempre me daban ellos la familia que nunca me me negaron nada o sea yo llegué a vivir con ellos o sea con mi tía alma en tan descante ni se salió que él era era este era el bajo testero de toda su vida si si me entiendes o sea ajá bueno pero si no con pero si me hicieron el invité pero no realmente no y en aquel tiempo cuando no platicaste que en aquel tiempo anduvo Jorge Jorge Cruz Jorge Tragoso cuando hubo que que todo está en Panamá también tuvo tiempo con nosotros también este también porque pues excelentes personas entiendes que que en ese tiempo te digo si miraba uno la vida diferente la vida musical era muy diferente a la de hoy va este y te digo si pues tuve muchas aventuras muchas este muchas este conocí muchos muchos grupos ya pues ya cuando andaba yo tocando también con el con el grupo imagínate alternar con grupos este mandingos la mafia o sea imagínate era hombre todo lo mierda local si si bueno está bien ok bueno entonces espérame entonces está bien ya está ya entendí bueno nos quedamos en el 2007 te detienes con el grupo deseo en el 2007 que pasó que vino después para ti amigo mío bien pero en el 2007 que fue en septiembre yo estaba trabajando en un bar de DJ también porque yo trabajaba DJ entre semana y el fin de semana tocaba con el grupo ajá entonces estuve trabajando en el 2007 nomás unos meses porque que fue octubre noviembre diciembre que fue lo que me contó para prepararlo poquito porque ya nos gastaba poquito para hacer mi onda o sea mi proyecto como le llamamos si si tenía varias cosas me acuerdo que tenía como unos yo estaba triste porque tenía me acuerdo que tenía como $2,500 $2,800 y me faltaban dos cosas que era en que ver modernos ya tenía todo tenía bocinas tenía aparatos ya tenía todo teclado todo todo guitarra todo todo más me faltaban dos cosas una mixta y hay que movernos imagínate si no vas a tener menos de $3,000 o sea que hago o sea compro una cosa compro otra como le hago y fíjate que o sea ahí como me fui y ya por la forma había unos lotes de carros y agarré un camioncito pues en palito me pedí $1,500 y eso esto lo agarré o sea y vine y hablé con un gran amigazo que también le mando un gran saludote mi amigo Felipe Moreno él fue el que me dio la mano con la mixta me pasó una mixta de una una maqui de 24 canales y me dijo ¿cuál qué? úsala yo le dije ¿qué? ¿por qué? ahorita no tengo tantas ferias no, no, no yo aquí ya da cuenta que el chavo aquí viene hombre eso no se lo olvida nunca siempre lo he dicho siempre con él toda la vida así como con mis primos como con la gente que nos da nos da la mano que te apoyan a veces no económicamente que te apoyan moralmente que te apoyan que te dices que esa le gana tú puedes tú eres tú no eso es bien bonito y no él me dijo es que si ocupas más cosas viene con toda confianza en el tiempo bueno siempre ha tenido mucho equipo de venta y de renta y todo hay mucho de renta el equipo aquí a los grupos de fuera con los al far west bueno ahorita creo que ya no pero pero bueno ahorita ya hay más a los adames que son los también los que tienen todo el manejo aquí de audio los mejores audios y por cierto el bajista que se llama Jorge Medrano que te digo que no anduvo tocando con Antonio en sus inicios también eso nos faltó platicar este Jorge Medrano que tuvo los 12 años que estuvo con nosotros con grupo deseo cuando nos despegó y ya aquí iba a seguir su camino yo ya tenía ya iba a buscar mis elementos y todo ya tenía uno pues sí me traje a un chavo que se llama Cristóbal en la batería Adrián un chavo que también toca guitarra y me traje a Jorge gracias a Dios que Jorge aceptó estar conmigo también Jorge Medrano el bajo y yo los teclados y así empezamos el grupo como grupo como grupo romance musical que así es como lo registré grupo romance musical de Jorge María hay grupo romance romántico creo que todos todos trabajamos en California creo pero nosotros somos locales nosotros hasta ahora que grabamos nosotros siempre nuestro plan siempre ha sido tocar el evento aquí mismo aquí hemos alternado con guardianes con bandingos con grupitos con mojados grupos que vienen de fuera obviamente que yo admiro mucha gente que admiramos mucho pero aquí nada más si va a ir de fuera es muy raro si tenemos contactos si tenemos algunos promotores que nos pero realmente ahorita lo que nos está funcionando más son las fiestas los eventos 15 años y boda ¿verdad? oíste yo me encargo a ir en la tarde Irving llevamos grupitos a tocar los domingos también ahí tocamos un que otro domingo y ahí 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 nos acoplamos pero si mira Jorge Medrano Jorge Medrano que se dio que anduvo cuando Juan Antonio llegó aquí a dar las cejas es uno de los primeros que anduvo con él ahí hicieron un grupo y él andaba tocando el bajo en ese tiempo ya hace mucho tiempo y ojalá él quiera platicar un día con él para que él se platique toda su historia porque él tiene mucho más historia que yo bueno porque pues yo ya lo ando obviamente bueno de hecho te agradezco que me pasara ya hablé con él mañana voy a platicar con él ya mañana quedamos de platicar para que mañana me suelte toda la sopa de Juan Antonio es que mi querido Jorge es lo que le decía a este Jorge brother necesito que me hables de Juan Antonio porque acuérdate que Juan Antonio físicamente no existe la gente nada más se queda con lo que hay con los videos con lo que ves pero nadie sabe cómo era Juan Antonio personalmente y eso es lo que me interesa así como con él como cuando platicé con Lobo Porras que también anduvo con Juan Antonio cuando platicé con quien más que también anduvo con Juan Antonio pues me platican cosas para conocer a Juan Antonio como persona brother o sea todo mundo lo conocemos como músico porque hay videos tú sabes que hay videos ahí de cuando andaba con Corcel Negro cuando andaba con Juan Antonio y su Corcel cuando andaba con el grupo Rocío ahí hay videos ahí lo puedes mirar pero ahí nomás lo miras como artista yo quiero al Juan Antonio persona ¿me entiendes? quiero que me platiquen cómo era Juan Antonio como persona que eso es lo que yo quiero saber y bueno te agradezco que me hayas pasado el teléfono de tu bajista mi querido Jorge que también pues fue bajista de Juan Antonio con el grupo Paloma y ya como quiera ya nos pusimos de acuerdo si Dios quiere mañana platico con él si Dios quiere si Dios quiere oye brother bueno entonces con tu grupo que traes actualmente el romance musical ¿en qué año lo empezaste? ¿cuántos años llevas con él? fíjate que empezamos en el 2008 gracias a Dios con el pie derecho porque empezamos tocando de cuenta que empezamos a tocar el 23 de enero terminamos con el grupo de esteo el 27 de septiembre del 2017 y el 23 en el 2008 empecé ya con el proyecto gracias a Dios y con el pie derecho porque nosotros como el grupo de esteo teníamos una plantita entre semana aquí le llaman planta porque cuando tocas entre semana ya de planta en un lugar ahí tienes el equipo y ahí tocábamos los miércoles fuertes y domingos todos los miércoles fuertes y domingos tocábamos en ese lugar el cual le manda un gran solo David que era el dueño de ese lugar que nos dieron la oportunidad de estar ahí ahí ensayábamos y otra llave de ahí entrábamos como si fuera nuestra casa ahí nos ensayábamos como porque ahí nos poníamos ensayar ahí tocábamos y algo bien bonito y este y en el 23 el 23 de enero de 2008 fue la primera la primera tocada como grupo romance musical este ya con los nuevos elementos y todo este así fue como 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 iniciamos desde el 2008 hasta la fecha gracias a Dios teníamos ya por casi 13 años bueno pero dices que disco apenas acabas de empezar a grabarlo no habías grabado disco si no no habíamos grabado y fíjate que me decía me decía de hecho tocamos tocamos en un bazar todos los domingos hace tiempo todo esto ahorita no nos vamos de vez en cuando una vez al mes pero vamos tocando por año de hecho ahí tocaba también el grupo peligro que en aquel tiempo era era meme Manuel Manuel Rocha que fue tecladista también de de Cortel por ejemplo puedo pasar el número de él también para que le así le puede estar una llamadita después sí gracias fue tecladista sí gracias también en aquel tiempo cuando cuando eso es de los primeros él sí anduvo con más tiempo con Antonio y grabó grabaron varios varios discos bueno pues está bueno te lo encargo entonces está bien oye pues y te digo y me decían me decían me decían la gente que viene en la tarde o sea que por qué no grabábamos esto también por qué no grababan para que se hagan la música y te digo mira pues realmente ya ahorita del 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 los 90 de los de casi de los 2000 para acá es muy difícil ya la música cambió mucho bajó mucho la onda grupera todo este rollo porque no porque no graban para que para que se toquen así y te digo mira te gusta cómo tocamos y te digo cómo no me gustan las de brindis me gustan las de las que tocan y te digo mira si un día llegamos a grabar nos va a agarrar un promotor o una marca disquera o una compañía y te dije no nos va a dejar venir a tocar aquí porque va a decir que no no vamos a tocar nomás donde el día y al momento de que ya no vamos a tocar aquí porque aquí no nos sentimos de gusto porque ustedes nos tratan bien ustedes nos tratan como si fuéramos de artistas entonces no no nos ocupamos de grabar más que aquí nos sentimos de gusto con ustedes y digo no tiene razón tiene razón y aquí nos sentimos de gusto felices porque estamos con la familia nos sentimos bien orgullosos de estar aquí y esa era como la forma de que yo le decía al cabo a veces no no entonces es bonito grabar y todo pero no era mis intenciones realmente como decir ah que no 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 yo siempre mi intención fue tener mucho trabajo siempre siempre eso fue lo que desde que nunca en Deseo siempre fue mi mayor tener la agenda llena de trabajo siete citas hasta bares y hasta bares siempre fue mi intención tener mucho trabajo y no importa que la gente no nos considera mucho pero con que uno trabajara en eventos y todo eso era mi prioridad y hasta el momento ahorita tengo andamos trabajando trabajando bien ahorita porque paro todo esto por este desarrollo de la 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 pero realmente vamos a empezar activamente yo solo el 13 de junio empezamos ya a trabajar ya tenemos eventos este ya de los que están pospuestos ya este muchos eventos se pusieron para años que pero ya vamos a empezar primero en serio y te digo que me ha dado la oportunidad de poder platicar contigo te digo que siento raro porque siempre te escucho tu voz en los videos y todo y ahorita que te escucho que me estás preguntando cosas digo así será cierto pero ya sabes te ves cómo estás si soy de deberes si soy de deberes no pues está bien no pues pero no no más a los grupos famosos que también uno que uno realmente no no surgió porque no no levantamos ni nada de eso simplemente fuimos un grupo local que siempre lo mantuvimos que siempre fuimos fans de los grupos grandes que siempre estuvimos en los bailes siempre estuvimos ahí apoyando a los grupos que venían para acá para dar obviamente y es algo bien especial y me agradezco bastante que me dan la oportunidad de poder platicar contigo de poder ofrecerte mi amistad primeramente conmigo y decirte que gracias por lo que están haciendo porque todo esto nos motiva a nosotros aunque ya estemos de esa edad ya sabes mayor nos hicimos bien curiosos de yo que escuché a ese chavo como se llama al DAPE que escuché al cantante de Santa Polonia que escuché a grupos que yo decía hombre que padre entiendes o sea y como dices tú conoce uno en el stage conoce uno arriba trabajando pero no los conoces como personas y ahí no te das cuenta si realmente son humildes si son esos si son otros ahí te das cuenta realmente ahí los catalogo y gracias de verdad por todo esto que está haciendo porque es difícil es difícil la gente piensa no es fácil no es difícil poder contactar a tanto músico tantos tantos que cada quien tiene sus cosas que hacer durante el día y es bien difícil poder estar a la misma hora sin hacer nada para poder contestar la llamada lo que sea pero igual le agradezco bastante de verdad que vamos a hacer un abrazo y a todo el público le agradezco a los recobos y que ahora que pase todo esto múltiplo vamos a echarle ganas y a salir adelante y hacer lo que más nos gusta que es trabajar para la gente para que la gente se sienta bien que bailen que valga la pena lo que pagan cuando van a ver un grupo y se la pasen de lo mejor y te agradezco bastante todo corazón mi estimado Marokín gracias por por dar la oportunidad de poder saludarte y poder saludar a todo tu público de verdad de todo corazón conmigo Jorge Moreno de aquí de Dallas Tejas y les encargamos nuestro nuevo nuestra nueva canción nuestro nuevo material Grupo Romance Musical Dallas Tejas la canción se llama Me Gusta es un cover de John Sebastian y esperemos que sea su total agrado gracias de todo corazón mi amigo muchas gracias por cierto copyrightazo cuando lo subí al YouTube pero no es bronca no tengo broncas con el YouTube pero copyright de la canción pero lógicamente pues es de John Sebastian y bueno amigo mío ya para terminar lo que está diciendo Raza así como lo dice Jorge Raza no quiero que se queden con la idea todo mundo tiene oportunidad de platicar conmigo no tienen que haber estado en Pegaso pega pega no 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 o sea en este caso como mi querido Jorge Jorge no estuvo en un grupo de un nivel de ese tipo pero yo como quiera le digo brother tú estuviste en Reynosa quiero que me platiques porque acuérdense que duélale a quien le duela o me duela o no me duela yo estoy en Reynosa y lógicamente muchas cosas desde yo estoy aquí en Reynosa desde hace 30 años me ha tocado ver muchas cosas aquí en Reynosa muchos grupos aquí en Reynosa en general me tocó ver lo que fue la época como dice Jorge la mejor época 80 es parte de los 90 pero lógicamente de 90 es para acá pues todo lo he visto aquí en Reynosa y bueno raza por cierto y ahí me pueden ustedes contactar el que quiera ahí está mi Facebook ahí está música tropical en mi Reynosa de hecho ahí si buscas la información ahí viene mi teléfono de hecho ahí viene hay una persona que por cierto le mando salud que ahorita ay canijo no me acuerdo muy bien de él pero este no sé si Jorge de repente lo conoce a lo mejor no pero él es un trailero él es un trailero que por cierto de repente recibí la llamada y dije canijo quien es este hombre pues me contactó el amigo trailero para decirme oye lo mismo que me está diciendo Jorge que yo te escucho que algo no pues muchas gracias que bueno que bueno que te guste lo que estamos platicando no si yo te escucho yo soy amigo de todos ellos y que bueno no que salió otro musiquero y bueno como le digo de hecho le digo yo estoy abierto a todos amigos míos créanme ay por cierto para que lo sepan este tengo ahí aparte de la gente que con la que estamos platicando por ejemplo Jorge que me pasó el número del otro Jorge que anduvo con Juan Antonio que por cierto ya lo prometo y lo dije y ya quedamos que mañana vamos a platicar para que nos platique Juan Antonio ahí tengo voy a platicar con varias personas que no son músicos pero pertenecen a la a lo que viene siendo la idiosincrasia de la música por ejemplo mi querido Jorge debe saber que cuando estuve en Reynosa no sé si te acuerdas cuando estuviste en Reynosa amigo mío que había una estación aquí en Reynosa que se llamaba la Pantera Cumbiambera ¿te acuerdas? o no claro que sí en la Pantera exactamente con música de pegue bueno si te acuerdas quien era el locutor principal de esa estación ¿te acuerdas? déjame me acuerdo hay un locutor que tiene un nombre muy cortito no recuerdo su nombre ahorita a ver ¿no? se llama Alejandro Benzer no en aquel tiempo yo me acuerdo que era un no recuerdo pero pero me acuerdo que ¿cómo se llamaba? un locutor muy muy nombrado ahí en el tiempo ajá porque también estaba creo que en Estelardo en aquel tiempo en el ah bueno sí sí no pues ya estás hablando de Oscar Musquiz ¿no? estás hablando de Oscar Musquiz estás hablando de este ¿cómo se llamaba el otro? que siempre estaba vaquero ay bueno sí lo tengo de amigo pero no me acuerdo ahorita cómo se llamaba has de ser has de ser canijo para que no me acuerde de ti pero bueno sí bueno pero yo te estoy hablando por ejemplo la Pantera Cumbiambera de la época de los ochentas apoyaba mucho los grupos tropicales de Reynosa de hecho yo escuchaba con San General Bravo la Pantera Cumbiambera ahí fue donde yo escuché a Santa Polonia con tenían la canción del trampolín ¿te acuerdas? entonces este sí pues te digo que voy a platicar con él no es músico raza pero tiene muchas cosas y es un colega locutor pero para mí maestro porque es un señorón y próximamente voy a platicar con él para que nos platique anécdotas porque él también debe tener anécdotas amigo mío pero bueno sí imagínate no no pues ese señor le tocó a todos los músicos de Reynosa eso es lo que quiero que él me platique y no quiero que la raza piense no este vato nomás con puros de fuera no también quiero los locales nomás que técnicamente todos los locales ya no están aquí en Reynosa amigo mío tú ya ves dónde estás este Víctor Hugo Barrera también está en Estados Unidos Aldape está en Estados Unidos este no sé te acuerdas te acuerdas que existió un grupo que se llamaba Yuma ¿te acuerdas o no? los Yuma bueno ya Yuma viejo papá Yuma papá ya murió pero quedan los hijos los hijos viven en Estados Unidos entonces raza entiendan en Reynosa ya no queda nadie de los de aquellos años todo el mundo se fueron para Estados Unidos no sé qué le verían a Estados Unidos pero todo el mundo está en Estados Unidos entonces por eso se batalla un poquito para poder uno hacer una interacción pero bueno haremos lo posible si os quieren pero eso próximamente raza no les voy a decir fechas pero vamos a platicar pero esto es para la gente de aquí de Reynosa de la región que se acuerde de la estación la pantalla vamos a platicar con Alejandro Benzer próximamente ok mi querido Jorge me da mucho gusto que me has permitido platicar contigo amigo mío Dios te bendiga y que sigan los éxitos igualmente gracias gracias por la oportunidad para toda mi familia y la familia Loera de la Cruz ahí en Reynosa y todos los grupos el tiempo tuvieron su época les mando un gran saludo y admiración siempre y gracias de verdad por la oportunidad de poder saludarte y poder conocerte también hace un poquito por teléfono y aquí estamos cualquier cosa que suceda aquí estamos a la orden con mi amigo Jorge Moreno Grupo Román Solificando quieres darlo a Texas les mando un gran saludo un gran abrazo y muchas bendiciones para todo tu audiencia gracias de verdad de todo corazón ya está mi bro por cierto no se te olvide pasarme el teléfono al teclarista que me dijiste no se te va a olvidar si esa es para la raza pegacera que admira Juan Antonio ok ya está ok ya está amigo mío Dios te bendiga cuídate mucho platicamos después hola te voy a hacer cuídese mucho muchas gracias gracias a mi querido Jorge Moreno del grupo Romance Musical que bueno estuvo aquí con el grupo Diamante un buen tiempo que un grupo que si fue conocido aquí en Reynosa y bueno pues tanto grupo que fue conocido aquí en Reynosa pero bueno gracias por eso les digo no quiero que piensen que este vato puro grupo grande no no brother no 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 lo que pasa es lo que digo muchos grupos de aquella época ochentas y noventas por ejemplo Cho Monte Carlo por ejemplo Ajedrez ya nadie de ellos está aquí está imposible de hecho me pasaron el número de este Juan Berrones Juan Berrones anduvo con creo que con Cho Monte Carlo y ya había platicado con él pero ya íbamos a platicar pero no pudimos hacer contacto no sé qué pasó pues solo les digo hay que tener paciencia yo que más quisiera pero a veces a veces las cosas no se pueden amigos míos yo que más quisiera tengan paciencia pero créanme voy a hacer la lucha por poder platicar con todos los que me acuerden y los que ustedes me acuerden porque agradezco mucho a la gente del YouTube muy participativa hacen sugerencias por ejemplo el que me sugería platicar con Daniel Garza se lo cumplí el que quería que platicara con Oscar Marta se lo cumplí el que quería que platicara con Kenny González se lo cumplí que por cierto Kenny González ya tenemos pactado una próxima plática tiene que continuarnos la segunda parte acuérdense que no fue la primera parte Kenny viene la segunda parte lo que fue del disco muchas razones para adelante es lo que falta que quien nos platique se los adelanto próximamente no les voy a decir cuándo pero próximamente raza si les gustó ya saben mano arriba si no les gustó pues dale mano abajo si no estás suscrito a mi canal suscríbete recuerda YouTube José Marroquín en Facebook música tropical en vivo en Reynosa y acuérdense de este consejo que les doy no le crean a cualquiera de que no que mira no 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 acuérdense lo que les dije el que escucha aprende y aquí en estas anécdotas pegaceras y gruperas a decir mucha gente que la verdad puede quitarte un poquito de la venda de los ojos de algo que hubieras querido saber claro depende de quien estés buscando si andas buscando un pegacero si andas buscando un grupero pero estoy tratando estoy tratando de poder platicar con la mayoría y más habrá más gente con la que vamos a platicar si Dios quiere próximamente gracias 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 Gracias.